hola nos encontramos en la segunda edición del festival de raspado en cartagena de indias y hoy te queremos mostrar esta experiencia en varias ciudades y poblaciones de la costa caribe colombiana es común ver vendedores ambulantes con carros artesanales de venta del famoso raspado un producto que consiste en ser una bola de nieve o hielo raspado con un sirope de alguna esencia saborizada o jugo de fruta en ocasiones con un toque de leche condensada tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor marcos quien se ha dedicado a 35 años a ser vendedor de raspado hola buenos días mi nombre es marcos pérez tengo aproximadamente 35 años de saber el raspado que en la ciudad cartagena ahorita tenemos un festival de raspado el segundo festival de raspado aquí en cartagena sabemos muchos sabemos 28 compañeros que estamos aquí en el sitio turístico de cartagena tenemos varios sabores los sabores tradicional los sabores son cola limón tamarindo y chicle que son los sabores tradicionales y sabor innovador tengo ni espero y mangoviche solamente ahorita por lo menos que no estoy en el festival el sitio vivo allá en boca grande ahí frente del del monte ese es el sitio mío ahí me puede encontrar de lunes a viernes todos los días al acabarse esta versión en las calles y playas de cartagena de indias pueden encontrar a los trabajadores que con sus carritos de raspado vienen saciando la sed de cartageneros durante muchos años siempre encontraremos sabores tradicionales e innovadores que caracterizan a cada una de estas personas y por supuesto ayudarás una actividad comercial que ha nacido a raíz de la necesidad y falta de oportunidades y